Seguramente, nosotros necesitamos... Los primeros números que nos estaban reclamando estaban en el orden del 43%, nos pedían una bajada de bandera de 18 pesos y una ficha cada 100 metros de un peso y nosotros después de haber mantenido reuniones con todos los sectores, taxistas unidos, taxistas autoconvocados, permisionarios de Remis y los dueños de las empresas de Remis hemos logrado mantener una propuesta más o menos consensuada, que se divida, que primero tenga como parámetro las paritarias que se han venido dando en forma general a nivel nacional en los diferentes sectores que rondan el orden del 30% y en segundo lugar, que se haga en forma escalonada de manera que no impacte de forma muy compulsiva en el bolsillo del usuario. Es así que se llega a una propuesta que lleva la tarifa que hoy está en 13 pesos la bajada de bandera y 65 centavos la ficha, la lleve al mes de agosto a 15 pesos la bajada de bandera y 75 centavos la ficha y en el mes de diciembre a 17 pesos la bajada de bandera y 85 centavos la ficha. Sin también, hay un reclamo allí del sector de trabajadores tanto de Remis como de taxis, de que no se movilizara el tema del canon diario, del canon mensual que tienen que pagar cada una de las unidades que también está contabilizado por el valor de las bajadas de bandera y que se mantuviera el que está hoy actualmente. También el despacho contempla esta solicitud y ordena que el canon quede como se está cobrando hasta hoy. En ese sentido, nos han pedido el tratamiento sobre tablas para que esto pueda empezar a reagir. Esta recomposición también en los salarios de los trabajadores puede empezar a percibirse. El bloque está coincidiendo en el tratamiento sobre tablas. Lo que no todavía hemos podido definir como bloque es la votación, porque algunos concejales entienden que se debe apoyar la iniciativa del incremento, otros no, porque se aduce desde algunos concejales que no se han tomado algunas medidas correctivas para con el servicio en general. Y esto ya habla más profundamente de problemas que tienen que ver con la super dimensión de la cantidad de taxis y remises, con la prestación propia del servicio, con los controles, con un montón de otros agregados que tiene el servicio que no se han retocado y no se han retomado por este gobierno.